Yo empecé en diciembre del 2014, empecé con mercería, y después fui agregando librería, y lo último que analicé en noviembre del año pasado, telas. Había empezado todo telas así de manualidades y eso, y ahora hay alguna para confeccionar ropa también. Bien, porque se puede encontrar de todo, ¿no?, acá en el negocio. Uno va pensando, como es por ahí uno de los únicos rubros, negocios de este rubro en la localidad, de ir incorporando lo que el cliente necesita. Claro, la idea cuando yo puse Lili al almacén artesanal era de todo lo que querían hacer artesanía, sea pintura, decoración, manualidades, costura, tejido, porque también tengo lana, hilo, bordados, que hay muchos que están haciendo bordados, era para todas las cosas de artesanía que quería hacer. Y después, bueno, se fueron incorporando los productos que necesitaba el cliente. Claro, a medida que me iban pidiendo, yo iba investigando a ver las cosas nuevas que salían en el mercado y trataba de ir dándole las opciones al cliente. Bien, y ahora se llegó la hora de las telas, porque bueno, también es un rubro que acá en San Carlos Sud no había tanto. Contanos, ¿qué es lo que trajiste ahora en esta entrega que vamos a ir haciendo? Bueno, lo último que llegó, que fue esta semana, serían toda la línea de tusores, que es todo así para hacer cortinados, sillones, retapizados, todas las cosas así manuales más para decoración de la casa. Tenés toda la onda así, que es lisa, más finito, rayas gruesas, rayas finitas y otros así con tejidos. Después lo que sería de la parte así de manualidades, también están los morley, que lo usan dando para ropa, como para hacer vinchitas y cosas artesanales. Hay broderí, fibranas, después lonas, ecocueros, que pueden ser también tanto para manteles como para hacer individuales o para retapizar e ir decorando tu casa o mucho la parte así de reciclaje sería. También. Bueno, y muchas familias y personas hoy por hoy en esta pandemia, bueno, le han prestado un poquito más de atención en el hogar a los detalles, a las cosas que le faltaban y a elaborarlos artesanalmente también, ¿no? Sí, hay muchos que han buscado tutoriales y fueron empezando a tejer, a coser, incluso también están usando mucho los contas, que yo les decía que se usa para un montón de cosas, porque podés reciclar tanto para madera, para vidrio, se puede pegar en cerámica, todo lo que es también de la parte de la librería, vas anexando todo y vas reciclando todo lo que tenés. A veces ves cosas que parece que no tienen utilidad, pero con poquito ya lo arreglaste, o alguna estencia, alguna pintura, algo así de acrílicos, lo vas a hacer. Exacto, y en el caso de las telas puntualmente ya son todas las de esta temporada, porque hay mucho también para quienes se dedican a la costura. Sí, sí. Justo ahora ya cambió la temporada porque anteriormente también tenía muchos polares y eso que se usaba mucho desde el invierno. Y ahora ya está entrando todo lo de verano, primavera-verano. Todo lo que es la gama de lonas para hacer almohadones. Bueno, vemos una infinidad de materiales que, bueno, son nuevos, que seguramente ustedes cuando compran y renuevan se van encontrando con nuevas propuestas. Sí, hay muchas lonas lisas y estampadas. Después lo que es la parte así para hacer ropas o reciclar ropa y eso. Hay broderí, molde, molde rayado. Así toda la tela tropical, mecánica. Y muchas cosas, sí, como hay muchos que están ahora haciendo barbijos por el tema de la pandemia. Y, bueno, fricelina, que, bueno, es fricelina ya desde un principio siempre estuvo, pero... Es noble ese material, se usa para todo. Para todos usar la fricelina. Y aparte ahí vienen muchos colores, diseños y eso. Y no es algo muy costoso. Lili, contanos la dirección, dónde se encuentra este negocio y los días y los horarios que, bueno, que tienen abierto. Bueno, de lunes a sábado, por la mañana de 9 a 12. Y de lunes a viernes, de 14.30 a 20 horas. Justo esta semana cambiamos el horario ya de verano. Exacto. ¿Y en qué dirección? En San Martín 574 de San Carlos Sur.